Hola, yo os vengo a recomendar este integral que ha salido ahora mismo, que se llama Providence, que es de uno de los guionistas más conocidos del mundo del cómic, que es Alan Moore, con el dibujante Jason Barrows. Y bueno, yo creo que es una de las últimas grandes obras del cómic que ha hecho Alan Moore, en la que hace un repaso de uno de los escritores de terror más conocidos del siglo XX, que es H.P. Lovecraft. Entonces, lo que hace Alan Moore es, a través de la historia de un periodista en un pueblo del norte de los Estados Unidos, recorrer y narrar un poco toda la bibliografía de este autor, en una historia en la que al final, como siempre, demuestra la genialidad de uno de los guionistas de obras como B.D. Vendetta, Watchmen y de las obras más importantes de la historia del cómic. Así que podéis aprovechar que ha salido este pequeño cómic, que pesa poquito. Podéis usarlo hasta de de pesas para el gimnasio. Tiene doble valor. Lo lees y además te pones fuerte. Es perfecto. Providence.